Y nos acompaña Carlos Romero Méndez, politólogo, analista internacional. Buenas tardes, Carlos. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? A la hora, hola, Emilio. Dígame. Gracias de verdad por acompañarnos. Y bueno, me gustaría precisamente conversar contigo sobre este periodo de sesiones de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, la primera jornada demuestra tres cosas. En primer lugar, que muchos países que han intervenido a través de sus funcionarios y presidentes han demostrado que hay una gran preocupación sobre la posibilidad de que no se vaya a dejar a llevar a cabo la ampliación del Consejo de Seguridad, que es un tema central en este momento. Claro. En segundo lugar, la preocupación de varios que intervinieron, entre ellos el presidente Biden, sobre Venezuela y en general sobre los problemas en el tercer mundo, en el Sudán, en el Medio Oriente y, por supuesto, el tema de Ucrania. Es decir, no hay, en este momento, hay una descripción clara de lo que está pasando, pero no hay soluciones a la vista. Y el presidente Biden también metió un tema internacional importante, que es el combate al narcotráfico y a las limitaciones de las drogas sintéticas. Es decir, hay una variedad muy grande en este día de apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas que demuestra el desorden, que el mismo presidente Biden lo dijo, el desorden internacional que hay en este momento, que obliga de una manera ya concreta buscar una solución a las Naciones Unidas en un contexto contemporáneo que no es el mismo del año 45. Así es. Pero fíjate que esa es una discusión, Carlos, bastante vieja. Incluso se ha venido hablando de la reforma, no solo del Consejo de Seguridad, sino también de la reforma del sistema de Naciones Unidas hace muchísimos años. Incluso Chávez hizo planteamientos al respecto en el año 2006, en la sesión de las Naciones Unidas, que yo recuerde, incluso estuve presente. Y desde allá hasta acá ha corrido tanta agua y las cosas no terminan de cambiar. E incluso, fíjate, Diosdado Cabello dice que el sistema de Naciones Unidas cada vez sirve para menos, palabras más, palabras menos. Entonces, ¿qué se debe a...? Nunca yo había visto una urgencia como tal en relación a este tema como ahora. Es decir, las Naciones Unidas han venido fallando en la prevención de conflictos contemporáneos. No ha habido nada concreto en Naciones Unidas en materia, por ejemplo, del Medio Oriente. En materia del conflicto entre Israel, Isbolá y Hamas. Hamas, exacto. ¿Qué habrá se agudizado? Inclusive, oí hoy que los soldados de Naciones Unidas que han estado como peacekeeping, ¿verdad?, como guardianes de la paz en el sur del Líbano, han tenido que salir corriendo para el norte del Líbano, dada la proximidad de una batalla final que se pueda dar por parte de Israel. Entonces, el cuadro de emergencia es muy grande. Y eso es lo que el presidente Biden trató de decir en su discurso, que, por cierto, debo decir, estuvo muy bueno, muy coherente, afortunadamente para él y para sus seguidores. Fíjate que veo el titular del país sobre el discurso de Biden y lo consideran un discurso tibio, un discurso además de despedida de la ONU, ¿no? Bueno, el discurso de despedida lo dijo al principio muy claro, pero yo creo que lo que tiene que ver con ese tema es la relación doméstica en este momento porque Trump ha venido insistiendo en su gente que ellos son más duros que el gobierno de Biden. El gobierno de Biden ha estado muy flojo en relación al tema, por ejemplo, de Venezuela. Pero en materia, por ejemplo, del Medio Oriente, no. Es decir, Biden ha tenido una posición mucho más amplia. Dijo una cosa increíble por parte de un presidente de los Estados Unidos, que él espera que haya pronto la solución de los dos estados. Claro, que eso no era una política de Estados Unidos hace unos años. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Entonces... Que además es un planteamiento que está en Naciones Unidas hace años. Claro. Esperando por ser aprobado. Pero que lo diga el presidente saliente de los Estados Unidos... Es un cambio. ...es una importancia fundamental. Y también en el caso de Venezuela, cuando dijo que los venezolanos necesitaban un cambio, es un respaldo a toda la situación que hemos vivido aquí en el país. De esta manera que comienza con buen pie, a mi modo de ver, la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, fíjate que hay un detalle con respecto a los conflictos. América Latina tiene sus conflictos en distintos países. Pero no hay un conflicto entre países. Por ejemplo, salvo el caso del Golfo, no hay una disputa, digamos... Intraterritorial. Intraterritorial, por ejemplo. Sí, bueno, a mí la verdad es que hoy... No puedo decir lo que pensé cuando oí y vi el discurso del presidente Petro. Pero yo no sé si tú te acuerdas de la época nuestra, de la juventud... Que se decía, fulano de tal está tronado. Sí. Bueno, y hablando del ambiente... O sea, todo este pleito tan grande que se ha especificado en los discursos y en las conversaciones en Naciones Unidas. Y el presidente Petro dedicó todo su tiempo a hablar sobre los peligros del ambiente. Yo no quiero... Quiero decir con esto que no sea malo, que es malo hablar del ambiente. Pero en el contexto político tan importante en este momento, estaba como tronado. Y no voy a decir nada sobre el presidente de Argentina. Sí, bueno, porque eso ya es otra cosa. Pero fíjate que también él habló del fin de la humanidad por las guerras, ¿no? Por ejemplo, habló Petro también de eso, se refería a este asunto. Sí, pero básicamente fue el tema ambiental. Y entonces yo me preocupé mucho y dije, bueno, caramba, este señor no está comprendiendo la agenda internacional actual. Es que la agenda internacional actual está muy difícil. Hay un elemento que Biden no tiene por qué comentar o no lo comentó. Pero que seguramente los representantes de países occidentales, de Europa Occidental, sobre todo, van a tocar que es el crecimiento de la votación de derecha en estos países. Que está poniendo en jaque al centro democrático que representaba en el caso de Alemania por la socialdemocracia y por el partido. Sin embargo, en Brandesburgo, por fortuna, ganaron los socialdemócratas, ¿no? Pero cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza, por una nariz, ni siquiera por una cabeza, ¿no? Acuérdate que esas agresiones regionales se dan en áreas que pertenecieron a la República Democrática Alemana. Que es bien llamativo eso, ¿no? Que en los países, en ese sector que era de la Alemania comunista, pues estén los grupos ultraderechas tomando mucha fuerza, ¿no? Sí, porque, bueno, es una cultura de rechazo muy grande a lo que fue la experiencia tan negativa de la RDA. Y entonces es comprensible que tengan una gran desconfianza. Entre otras cosas porque ellos están molestos. Los habitantes de estas zonas que pertenecieron a la RDA están muy molestos porque consideran que son ciudadanos de segunda. La República Democrática Alemana no les ha prestado la atención debida. Y uno nota cuando está en lo que fue parte de la RDA, uno nota la diferencia. Todavía hay mucho, ¿cómo podríamos llamar?, atraso tecnológico, cultural. Claro, es que es muy difícil emparejar cuántos años han pasado, pero aún así es difícil, ¿no? Pero por supuesto, por más que hayan pasado tantos años ya, porque son más de 20 años, de todas formas hay una diferencia muy grande. Claro. Ahora, otro aspecto del asunto en el escenario internacional es precisamente la controversia sobre el tema migratorio, que es muy grave, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo que Cuba en los últimos años ha tenido un éxodo de unos 850 mil personas, ¿no? Los últimos 3, 4 años, que ha sido un aumento como nunca en la migración cubana, ¿no? Y también, bueno, el tema migratorio en Europa es complicadísimo, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando de Marruecos hacia España, en fin, ¿no? Bueno, tanto en el mar Mediterráneo como en el Atlántico, porque en el Atlántico están llegando muchos a Canarias, ¿no? Hay una situación muy grave en materia migratoria, pero también la hay en Europa Oriental, la cantidad de gente que quiere meterse a Polonia, por ejemplo, entrar a la Unión Europea. Y también, por supuesto, en el Mediterráneo, que llegan a islas que pertenecen a Italia, llegan directamente a la Península Ibérica, etc. Y también, por otras vías increíbles, es decir, uno puede, si no sorprenderse, que haya chinos, africanos, e inclusive europeos orientales que pasen por el Darién. Sí. El Darién no es exclusivo de latinoamericanos. Es más, el Darién tiene mucho tiempo, o sea, viene ocurriendo lo del Darién mucho antes de la crisis migratoria venezolana. Lo que pasa es que nos enteramos por la crisis migratoria venezolana, ¿no? Claro, entre otras cosas, la crisis migratoria venezolana es muy importante, porque el hecho de que haya ocho millones de venezolanos viviendo en el exterior. Sí, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, no, es decir, está de segundo en la estadística internacional después de Siria. ¿No? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Ahora, fíjate que eso está asociado al crecimiento del problema migratorio al crecimiento de las corrientes ultraderechistas también, ¿no? Bueno, de cierta manera sí, porque un tema electoral y político de estos sectores ultraderechas es el tema migratorio. Es decir, es, digamos así, meter la uña en uno de los temas más sensibles para un ciudadano europeo, que es el de convivir, el pluralismo, el convivir con otras religiones, con otras culturas. Es muy difícil, digamos así, hacerse la vista gorda de que eso tiene un impacto en esos países, la creciente población extranjera. Ahora, ¿cómo tocarlo? Porque es un hecho real. El tema es cómo tocarlo, cómo definirlo, cómo tratarlo. ¿Tú lo vas a tratar con racismo o lo vas a tratar con... Se cayó la llamada con Carlos Romero cuando son las 4 y 22 minutos aquí en Unión Radio y en todo el territorio nacional. Por cierto, aquí veo una información. México se resiste a invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta Claudia Chaimbau. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores de España descarte que este país esté representado en la histórica ceremonia si no acude el monarca, que es el jefe de Estado. Entonces, bueno, ahí hay un elemento de tensión. Y esto es un resabio, pues, de la situación de las controversias por la historia colonial, ¿no? El presidente López Obrador ha alzado este punto, un punto de principio, ¿no? Bien, volvemos con Carlos Romero. Carlos, ¿de nuevo en línea? Sí, porque bajó la luz. Sí, ah, caramba, qué cosa tan rara. ¿Tú estás aquí en Venezuela? Sí, claro. Oye, qué raro. Mira, por cierto, me gustaría comentar esta noticia. México se resiste a invitar al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta Claudia Chaimbau. Bueno, mira, eso tiene que ver con la utilización del tema imperial español o cultura política mexicana. Y es una especie de retorno a las raíces mexicanas, que por lo demás son muy ricas desde el punto de vista de su experiencia histórica. Pero que no creo que lleguen a ser importantes para dejar de invitar al rey de España, teniendo en cuenta que España ha tenido una aproximación a su pasado imperial muy crítico. Exacto, pero en todo caso, fíjate, ¿eso puede generar, digamos, algún distanciamiento mayor entre España y México? ¿Crees que puede afectar? No, no creo, no creo. Mientras Pedro Sánchez no siga la línea, digamos así, controversial en contra de México, no creo que haya ningún problema. Bueno, te repito que así como el presidente Petro habló del ambiente hoy, en México me parece que cometió un error en definir la visita del presidente, perdón, del rey a la toma de posesión de la presidenta. Bueno, mira, ya cerrando, con respecto a la situación de Venezuela, la negociación política que se estaba apuntando a partir de una posible mediación o apoyo de México, Brasil y Colombia, esta iniciativa parece debilitada, ¿no? Bueno, mira, toda iniciativa de esa naturaleza tiene que ser bien recibida, porque no puede quedar Venezuela en el suspenso, y ahorita estamos en una especie de suspenso, y toda iniciativa, repito, de estos gobiernos y de otros gobiernos que puedan sumarse a esta dirección tiene que ser apoyada por todos nosotros. ¿Cuánto pesa el caso venezolano hoy en el mundo, realmente? Mucho menos de lo que la gente cree, mucho menos de lo que la gente cree, y mucho más de lo que la gente no cree. Es decir, si hiciéramos una especie de numeración, tendría Venezuela en el puesto 7 u 8 de la agenda internacional actual. Sin embargo, no es un mal número, ¿no? No, pero por supuesto, pero es que cómo no va a ser un mal número, es un buen número, pero producto de la situación que estamos viviendo en materia de los resultados electorales, en materia migratoria, en materia económica. Me refiero en cuanto al foco ahora, ¿habrá afectado este foco de Venezuela? Por ejemplo, el antecedente del llamado gobierno interino, el interinato, el daño que eso pudo haber hecho quizás a la posibilidad de que la comunidad internacional quiera volver a involucrarse por los efectos negativos que tuvo esa política. Mira, no creo que sea lo principal variable para explicar el pasado reciente y el fracaso de esta experiencia. Creo que lo básico es la falta de compromiso, de negociar. Todo el mundo habla de negociación, pero negociación significa sacrificar. Y no se observa ni en la oposición ni en el gobierno esa actitud de negociar. Bueno, y fíjate que el episodio de la ida al exilio de Mundo González Urrutia también sigue siendo un punto de tensión política en otros países. Por ejemplo, en el caso de España, como la situación ha generado tensión política en España entre el PSOE y el PP. Bueno, eso es un lío tan grande que prefiero no meterme. Es un lío complicado. Pero bueno, está ahí en pleno apogeo en este momento, ¿no? Así es. Así es. Bueno, te agradezco mucho, Carlos. Carlos Romero. Un gran abrazo. Carlos Romero Méndez, politólogo, analista internacional. Bien, son las 4 y 26 minutos aquí en Unión Radio y en todo el territorio nacional.